Pasaron más de 20 meses para que la tierra del extremo sur del estado de Durango absorbiera agua. Donde antes la sequía cuarteaba este territorio, ahora surge una esperanza. La milpa va creciendo. Para llegar a las comunidades del municipio del Mezquital, viajamos en una aeronave. A 9.500 pies sobre el nivel del mar, la tierra ya no se ve seca. Poco a poco los pastizales van cubriendo el territorio. Aterrizamos en La Guajolota, una pequeña comunidad enclavada en la sierra de Durango. Ahí subimos a la camioneta del señor Matías, quien nos trasladó a Santa Mónica, Ocotán. En este pueblo las lluvias solo se han llevado la tierra y el lodo, pero la pobreza y la desnutrición persisten en la comunidad. A la orilla del río San Pedro, único que cruza la Sierra Madre Occidental, está la casa de Elena Flores Santana. La señora de 40 años de edad, vive con dos de sus hijas, cuatro niños y dos hombres adultos. A pesar de que han comenzado a sembrar maíz, las condiciones de vida siguen siendo las mismas. Poco dinero, poca comida. Los niños se enferman y los hombres salen del pueblo en busca de trabajo. Muchas veces regresan con las manos vacías. Ya llovió, que ya creció maíz, pero otra cosa, nos está faltando fertilizante, pues no hay fertilizante para poner, para echar aquí. Pues entonces, pues no sabemos si va a dar, porque a veces crece y después se pone amarillo. Es lo que nos pasa aquí. Pues aquí no da maíz muy bien, porque como es tierra fría, eso es lo que pasa aquí. En la región del Mezquital, son los niños quienes sufren tras la sequía. De acuerdo al Servicio de Salud del Estado, de un padrón de 2.500 niños detectados con problemas, 600 de ellos presentan un estado de desnutrición. Sí, se enfermaron, le dio calitud. A veces lo llevamos a la clínica y le dan unas pastillas. Siempre pedimos el pavor de Dios que nos ayude. A veces nos dicen los doctores, no, pues usted no le da de comer, hijo, muy bien. Pues ¿de dónde vamos a dar? Porque no tenemos nuestras aquí en casa. Pues aunque me manda alguien que me obligue a que le voy a dar de comer, pero si no tengo más, ¿dónde voy a dar? Pues así lo aguantamos con el amor. Eustolio Reyes trabaja su tierra desde temprana hora. Cree que cuando el temporal de lluvia su maíz crecerá y en casa no faltará comida. Cuenta que durante la sequía tenía que subir al cerro para buscar agua. En casa siempre ha faltado comida. El paisaje de esta comunidad tepehuana no coincide con las historias de cada uno de los hogares de Santa María Ocotán. Mientras que la tierra comienza a enverdecer, en las pequeñas casas de adobe habitan familias que a diario busquen una forma para resistir los estragos que dejó la sequía. Lo que nosotros pudimos observar en este año es que del 70% de los casos que se presentaban anteriormente en desnutrición leve, aumentaron un poquito más los casos de desnutrición leve y además tuvimos en desnutrición moderada y en desnutrición terciaria o grave, también un aumento en los porcentajes que obtuvimos. Esto nos hace pensar que la sequía, aunque no es la única causa o el único factor condicionante, sí provoca una desaceleración en la recuperación de los niños, es nutrición. Para subsistir de la sequía, hubo quienes abandonaron sus parcelas y decidieron viajar a Durango capital con la esperanza de encontrar una mejor vida. Sin embargo, las condiciones de vida parecen más complicadas. Tengo cuatro hijas, no tengo con qué mantenerla allá, pues hay mucha hambre allá. Arturo Vega, El Universal.